Con camisas del mismo color, pancartas, banda musical y con un mismo llamado, llegaron cientos de mujeres al Redondelma Ferrer de San Salvador con el objetivo de conmemorar el Día Internacional de la Mujer que se festeja cada 8 de marzo y posteriormente marchar hacia el Monumento Divino Salvador del Mundo. El objetivo de la marcha es conmemorar el 8 de marzo como Día Nacional e Internacional de las Mujeres y que decimos las mujeres no vamos a dejar de tomarnos las calles porque también las hemos ganado con la lucha. Dijimos igual salario por igual trabajo entre hombres y mujeres. Mujeres tenemos derecho a una pensión digna, las amas de casa tenemos derecho a una pensión digna, por eso demandamos un nuevo sistema de pensiones público, universal y solidario y que no castiga a las mujeres cotizantes por sus licencias de maternidades. Sin el trabajo doméstico de las mujeres la sociedad no funcionaría. En la actividad participaron diferentes organizaciones feministas, se manifestaron en contra del patriarcado, guerra, militarización y las políticas neoliberales que existen en el país. El Salvador superó la época de las dictaduras militares y del terror mediante un acuerdo de paz que generó la apertura de un proceso democrático. No permitiremos ahora volver a la época de las masacres, de los desplazados, de los torturados y desaparecidos. Lucharemos contra el intento de volver a esa época que impidió el desarrollo de las mujeres y hombres y que atacó con particular saña a las mujeres. También solicitaron que los tres poderes del Estado escuchen su llamado en el tema de la despenalización del aborto en cuatro causales. La penalización absoluta del aborto sigue condenando a miles de mujeres y niñas a embarazos que ponen en riesgo su salud y su vida, al tiempo que mantienen la cárcel injustamente a decenas de mujeres de escasos recursos económicos. Es urgente la liberación de las mujeres encarceladas y a la vez la aprobación de la despenalización del aborto en cuatro causales que actualmente se encuentra estancada en la Asamblea Legislativa. Las feministas salvadoreñas que participaron en la concentración y marcha también se solidarizaron con las mujeres del mundo que sufren cualquier vulneración en sus derechos. Con imágenes de Juan Castellanos, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos.